Que te han visto llorar, me han llegado rumores Que frecuentas los sitios, en donde hablamos de amores Que pareces nerviosa, que te duele la risa Y si alguien me luna, me despides de Cristo Que te han visto llorar, cuando juras no amar Que te inventas amores, por tratar de olvidar Que de noche no duermes, ni si duermes me sueltas Que te faltan mis besos, y que te ahoga la pena Yo quisiera decirte Que te pasa lo mismo, pues no sufra cariño Y no sufra lo mismo, no quisiera decirte Que te ganó fuego más, que me ha dado lo que fuera Que me ha dado lo que fuera Por volver al pecado El viejo Pérez en la guitarra 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 Muchas gracias